Señor Tabaré Vásquez, usted dijo que en Uruguay, si bajamos la edad de imputabilidad, a los menores que delinquen se los va a encerrar en cárcel de mayores y ahí se los van a violar. Señor Tabaré Vásquez, usted sabe que eso no es verdad. Y le tengo que pedir por favor que no nos mienta. No nos mienta a nosotros que somos su pueblo. Y mire que no estoy haciendo campaña para nadie. Y yo no estoy en contra de usted. No estoy en contra de nadie. Soy un oriental independiente que quiere lo mejor para su país. Nada más. Ahora cualquiera que lea la ley va a ver que van a haber lugares especiales para estos menores que delincan. Así que no van a ir a cárcel de mayores como usted dijo. Los uruguayos comunes como yo, los que no tenemos guardia privada, los que tenemos unos pocos bienes que ganamos con muchísimo trabajo, no queremos más que venga cualquiera a violar nuestros derechos, a llevarse nuestras cosas y a hacer lo que quieran. No lo queremos más. Y ustedes tienen la tarea de defendernos y no lo están haciendo. Dejaron crecer un monstruo y ahora no saben cómo pararlo. Y no me venga con que las personas de 16 y 17 años son unos chiquitos que no saben lo que hacen. La Chile socialista de Bachelet bajó la edad de imputabilidad a 14 años. La España socialista de Zapatero bajó la edad de imputabilidad a 14 años. La ley que se va a votar acá en Uruguay declara que van a ser legalmente responsables a partir de los 16 años. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Acaso usted cree, señor Vázquez, realmente, realmente, usted cree que una persona de 16 o 17 años no tiene plena conciencia de lo que hace? ¿Entonces por qué los dejan votar dentro del Frente Amplio a partir de los 14 años? Por favor, señor Vázquez, dejémonos de tanta hipocresía. Yo, como la mayoría de los ciudadanos en este país, queremos que haya justicia. Queremos justicia y que las personas que hagan las cosas mal paguen por ello. Premios y castigos, de la misma forma que se le enseña a un niño pequeño. Porque si todo da lo mismo, estamos perdidos. Los límites son clave. No puede dar todo lo mismo. Las personas que le hagan daño a la sociedad tienen que pagar por eso. Tiene que haber un castigo. Señor Tabaré Vázquez, por favor, le pido que ejerza la autoridad. Ejérzala. Porque ¿sabe qué pasa si no la ejerce? Lo que está pasando hoy y está pasando hace años. La calle dejó de ser el lugar de la gente honesta, el lugar de la gente trabajadora. Y la calle pasó a ser de los delincuentes. Gracias. Gracias. Gracias.